Volvemos un poco a los temas un poco, digamos, más estrictamente económicos y ligados a los países. Entonces, primera cosa, vamos a analizar a qué punto está la economía americana, cómo está andando. Tú hablabas de un aumento, por ejemplo, del coste salarial. La Fed ha hablado de la posibilidad, en términos no inmediatos, pero de un aumento del tipo, que podría aumentar algo en el tipo de interés. Y esto claramente puede tener un rebote en la economía, pero también un rebote en la bolsa. Y luego sería interesante también ver cómo Estados Unidos está cambiando la política internacional en el sentido, bajo el punto de vista comercial en particular. Por ejemplo, ya se han quitado los aranceles con Europa, ¿no? Esto es ya un hecho, mientras con China parece que la política internacional no va a cambiar, ¿no? China es un competidor del cual Estados Unidos está muy preocupado y que, por lo tanto, además existe otro problema que luego me interesaría tu opinión, que es, digamos, la situación de Taiwán, que es un tema bastante caliente entre Estados Unidos y China. Y entonces, entender un poco Estados Unidos, bajo el punto de vista económico y bajo el punto de vista siempre comercial, económico, a nivel internacional, si ha cambiado algo en lo que ha cambiado, si se podrá notar de una manera importante en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Bueno, sobre la coyuntura económica de Estados Unidos, yo creo que después de pasar un tercer trimestre que ha sido más negativo de lo que se esperaba, porque es cierto que la expansión de la variante Delta, ¿no?, en un país donde todavía no han conseguido esas ratios de población, ¿no?, totalmente vacunada, se ha quedado por debajo respecto a Europa, ¿no?, pues esa variante Delta ha tenido un impacto negativo en un periodo estival, ¿no?, con una ralentización de la creación de empleo y cierta cautela también en cuanto al consumo, ¿no? Pero, a priori, los datos que conocimos el otro día, el viernes, ¿no?, sobre el empleo, pues lo que muestran es que se acelera el empleo. Yo creo que está jugando también a favor esa normalización del día a día, ¿no?, con la reapertura de los colegios, con una educación presencial, que ayuda también a que los padres vuelvan otra vez al mercado laboral, junto al hecho de que también han caído o ya no están en vigor esas ayudas a los desempleados que se pusieron en marcha a raíz del COVID, ¿no? Con lo cual, sí que vamos a un escenario de dinamismo del empleo. Podríamos ver en los próximos meses que se mantiene esa tasa de crecimiento de en torno a 400.000 empleos al mes y un escenario en el que se podría conseguir recuperar los niveles de empleo previos al COVID de cara a finales del primer semestre de 2022, que, como sabes, es uno de los objetivos que también persigue la FED, ¿no? Pero es cierto que la falta de mano de obra en esta primera fase de la recuperación económica de Estados Unidos, que ya prácticamente ha recuperado sus niveles de producción previos al coronavirus, pues sí que ha provocado esos repuntes de salariales, ¿no? Pero es curioso que cuando vemos en términos reales, lo que estamos viendo es que esa subida salarial que se está produciendo en Estados Unidos, en un contexto de elevada inflación, ha traído consigo una erosión de la renta en términos reales, con lo cual eso puede a medio plazo erosionar el dinamismo de la demanda interna, ¿no? Con lo cual, vamos a un escenario de recuperación económica, pero es verdad que con un crecimiento no tan elevado como el que se proyectaba a comienzos del año, que estábamos hablando de un crecimiento que iba a estar en torno al 7% y se podría quedar al final de este año en torno a un 5,6%, 5,7%, y tendría a converger con el que se va a producir en el conjunto de la eurozona, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que tú me comentabas de la política exterior y comercial de Estados Unidos, yo creo que no va a haber cambios. Yo creo que, como tú has señalado muy bien, Estados Unidos tiene claramente un factor que es que hay que controlar este poder económico creciente de China, y además yo creo que se ha producido como un cambio desde el punto de vista sociológico, y es que la crisis del COVID-19 lo que ha hecho también es que, a nivel global y también principalmente en Estados Unidos, la imagen de China se haya deteriorado mucho y que tengamos como más claro, ¿no?, o pongamos en la balanza, pues factores que antes a lo mejor no teníamos en cuentas como era, pues el papel de China desde el punto de vista medioambiental o de los derechos humanos o desde el punto de vista de la privacidad, y todo esto empieza a ser elementos que el consumidor y el votante están empezando a dar más valor a raíz, yo creo, sobre todo del coronavirus, con lo cual yo creo que Estados Unidos va a seguir esa política tejiendo esos puentes, no solamente con Europa, sino con países muy importantes de la región Asia-Pacífico, en un momento dado les pueden ser un aliado claro en caso de que se produzca, pues, una invasión o esas tensiones repunten en torno a Taiwán, y ahí yo creo que está el papel de Japón, está el papel de Australia, pero está el papel de una potencia también importante desde el punto de vista de tamaño de país y desde el punto de vista de elementos militares y de energía nuclear, como es el caso de la India, ¿no?, que también es un claro, por así decirlo, socio comercial y geoestratégico de Estados Unidos, ¿no?, con lo cual yo no veo cambios en la política comercial y al contrario, creo que se va a producir una aceleración de la política exterior y militar y económica de Estados Unidos para ver cómo se pueden frenar esos riesgos que existen en torno a China, que son más allá de lo económico, que son de innovaciones, veíamos estos misiles, ¿no?, que se han lanzado sin dejar señales, o estos ordenadores cuánticos, ¿no?, que son capaces de capturar la información y eso al final, pues, son riesgos, evidentemente, que Estados Unidos quiere o tiene que frenar, ¿no? Claro, sí, decimos que China ya no es solo un país que produce una gran cantidad de productos y a bajo coste, y a bajo coste de venta, no solo a coste laboral, es un país que está compitiendo a nivel tecnológico, ya está en el hiperespacio y ya está pensando en dominar el mundo a través de otros sistemas, ¿no?, y además con tipología de guerras que quizás no son los que conocemos, ¿no?, entonces estoy totalmente de acuerdo, efectivamente, es una cosa que se tiene que considerar.